El domingo 25 de octubre se llevó a cabo la jornada cívica del servicio comunitario, por lo que en Pérez Celedón hubo una caravana automovilística con el fin de defender los derechos. La actividad fue convocada por la Federación de Uniones Cantonales de Pérez Celedón, que está conformada por tres uniones de asociaciones de desarrollo. Salieron del parque de San Isidro del General hacia el parque de Palmares, de donde se volvieron hacia la ciudad. El llamado fue a todos los dirigentes a defender los recursos que les corresponden cada año. Estamos hablando del 2%. Muy satisfecho como presidente de la Unión Cantonales de Asociaciones de Desarrollo y presidente de la Federación de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celedón. Muy satisfecho con la actividad. Hubieron más o menos casi 70 carros, 70 vehículos. Se recorrió una lista donde aproximadamente hay 132 personas. Aproximadamente la idea es que hayan más asociaciones de desarrollo que apoyemos esta iniciativa. Nos unimos con todas las uniones zonales que existen en el Cantón de Pérez Celedón, que son siete aproximadamente. Reitero el agradecimiento a los señores síndicos de la Municipalidad de Pérez Celedón. Se coordinó perfectamente con ellos. Se hizo toda una unión. Se hizo lo que se quería, que es manifestarnos. Aparte de manifestarnos por el 2% y aparte de dicha manifestación, agradecerle y felicitar a todos los y las servidores comunales que pertenecemos al sector comunal, ya que hoy 25 de octubre es nuestro día a nivel nacional según por ley. Bueno, hoy día 25 de octubre, el día de celebración del servidor comunal, nos hemos manifestado acá en Pérez Celedón la mayor cantidad de asociaciones de desarrollo, viendo que estamos siendo afectadas por el 2% y yo creo que es importante que todas las asociaciones nos incorporemos. Agradecerle a la Unión Cantonal, a las sectoriales que hoy nos ayudaron, pero creo que hicieron falta más compañeros de las asociaciones de desarrollo para seguir dando la lucha, porque como vamos, el sector comunal se va a quedar sin el 2% y es el que nos ayuda a hacer obras en las comunidades. Entonces yo creo y hacerle una instancia a todos los líderes comunales que en el siguiente llamado no esperen a que estar pidiéndoles que vengan. Háganse presentes porque eso fortalece el movimiento y hoy el movimiento comunal ocupa defender ese 2% porque es muy útil en nuestras comunidades, sabiendo que nos dan un colón y lo multiplicamos hasta por 10 y se hacen trabajos en nuestras comunidades. Entonces, instar a todos a seguir trabajando hoy en el Día Comunal. Un saludo a todos los dirigentes comunales del Cantón de Pérez Celedón y de todo el país en general. Hoy es un día especial, se celebra el Día del Servidor Comunitario, es un día en el cual hay que luchar por poder recuperar el 2% del impuesto sobre la renta, esa es la meta principal en este momento y agradecerles a los que participaron en toda la caravana y todo lo que se hizo a nivel nacional. Es un día de verdad, para ellos no hay que pensar en que es cuestión de grupos o sectores, sino que el movimiento comunal es de todo Costa Rica. Así que felicitaciones. A la cita llegaron representantes de la dirigencia de todo el cantón. Gracias por ver el video.